Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Yo sé Quique Silva y el día de hoy tengo una entrevista muy especial porque tengo a una amiga a la cual pues es cantante, es dominicana y sobre todo que está haciendo su carrera artística y tiene un tema en especial que está lanzando. Bueno, vamos a darle la bienvenida precisamente a Nathalie Jacín. Nathalie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar contigo. Hombre, yo también contento de estar contigo. Y oye, es que sin duda alguna eres dominicana. Naciste un 5 de noviembre de 1989. Qué cantautora. Oye, pues eres todo un estuche de monerías. No, muchas gracias. Sí, bueno, estoy, tengo ya desde el 2013 con mi primer disco de estudio, cantando al amor. Yo creo que no hay otro género para mí mejor que la balada y que me representa, mejor dicho. Y bueno, desde el 2013 vengo haciendo baladas, baladas pop. Y ahora vengo a traer esta canción que va a ser parte de lo que será mi cuarto disco de estudio. Este tema que se llama ¿Qué haces? Estaba escuchando o estaba leyendo que habla de los dos caras de la moneda. Exacto, exactamente. Yo creo que nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos un proceso en el que muchas veces no nos preguntamos ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no? Y de paso nosotros tenemos la posibilidad como, bueno, como persona de tener dos caras, de ir descubriendo dos cosas, descubriendo lo bueno y descubriendo lo malo. Entonces, a eso vine con la pregunta ¿Qué haces? Y de paso, como puedes ver, es una pregunta que parece simple, pero también es compleja. Pero entonces, eso está mezclado con un sonido bastante fresco, bastante movido, que te da ese sentido de libertad, que es lo que yo quiero que todos sintamos. Incluyéndome. ¿Con quién más te gustaría estar en el escenario o hacer una canción, interpretar algo? Uy, bueno, me encantaría hacer algo con Carlos Rivera. Me fascina cómo canta, me fascina lo que ha hecho con su carrera. Me encanta que ha sido fiel a lo que ama, a lo que le gusta, a lo que disfruta hacer, que de paso es mi género. También Rey, me encanta, Jessy Joy. Ya más fuera de mi género estaría hablando de Nodal, la banda El Recodo. No sé, o sea, igual te digo Nodal, que tiene esas raíces muy atraigadas. Entonces, claro que me encantaría. ¿Qué te deja a ti, aparte de este aprendizaje, la pandemia? Es precisamente eso, que hay que hacer lo que nos hace feliz sin hacerle daño a nadie, sin entrometernos en otras cosas. Es ser feliz y ser feliz es una condición. O sea, nosotros buscamos eso. Yo creo que hacer lo que nos gusta porque el tiempo y las agendas no las sabemos. O sea, yo puedo tener una idea de lo que quiero hacer, sin embargo, mañana me puede cambiar todo. Cómo cambió el 2020, la vida de todo el mundo. Entonces, nada de eso, que hagamos lo que nos hace feliz, que hagamos las cosas conscientes y estando presente para disfrutar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, de verdad, al pueblo mexicano. Todos ustedes han sido muy queridos conmigo. Siento que hay un amor y una empatía de mi parte hacia ustedes y hacia su bandera, que de verdad ojalá que puedan sentirlo no solamente en mi forma, sino también en las canciones. Dense el chance de escuchar, dense el chance. Déjenme enamorarlos a través de los oídos. Gracias por permitirme mirar esta entrevista, mirarme y escucharme. Y espero de verdad visitarles muy pronto. Así que tú y yo y todos los que nos estén escuchando, somos sobrevivientes y hay que vivir la vida a todo lo que da y, sobre todo, escuchar tu música. Gracias, de corazón. Muchas gracias. Vayan a escuchar qué haces, vayan a compartirlas, a disfrutarla en el carro, en el trabajo, en el autobús. Disfruten qué hacen, compártanla y piensen qué hacen. Exacto. Nathalie, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. No me despido porque nos vamos a ver muy pronto. Sí, sí, sí. Chao. Te mando un besote. Gracias. Bye, bye. Cientos de personas se dieron cita en el Teatro del Pueblo de las Fiestas de Abril Tampico 2022. Y espectaculares García para escuchar las canciones de la arrolladora Van de Limón. En entrevista previa al concierto expresaron estar contentos de regresar a Tampico, en donde han sido bien recibidos por todos sus fans, que no dejaron de corear todos sus temas. También tenemos nuevos integrantes. Estamos muy contentos, agradecidos por la invitación a Arca Producciones y a toda la gente organizadora de este gran evento que ya tiene alrededor de tres años que no veníamos de este lado a Tampico. La verdad es una tierra que nos gusta mucho venir. Sabemos que la gente es muy calurosa, es muy apasionada, le gusta. Cabe mencionar que la arrolladora Van de Limón tiene la encomienda de consentir a sus fans, por lo cual continúan grabando nuevas melodías, ya que entienden que por la pandemia del COVID-19, la necesidad de mantener siempre alegre los corazones de su público. Y vaya que consintieron a su público de la zona sur de Tamaulipas en las fiestas de abril Tampico 2022. En donde cientos de personas aplaudieron todos sus temas que tocaron los miembros de esta agrupación sinaloense. Con imágenes y edición de Quique Silva y Sarai Céspedes para Canal 10.1. La imagen del puerto. En donde cientos de personas parte que Office Unión de Rubén Churros y Sarai Céspedes para Canal 10.1. ¡Suscríbete al canal!